Esta es una pregunta que me han dejado hoy por Instagram y la verdad es que me ha gustado mucho que es, oye Carmelo, ¿cómo puedo hacer preguntas retóricas que no suenan a teletienda? Porque muchas veces escribimos de una manera que parece teletienda total, ¿no? Y la respuesta que yo le he dado a esta chica es el hecho de intentar por lo menos fijarse en cómo lo hacen las personas que les guste, ¿no? Porque siempre todos tenemos algún referente que de alguna manera nos gusta lo que hace, nos gusta cómo lo hace y que podemos analizarle, podemos, no copiarle, pero entender por qué le gusta eso y cómo podríamos hacer nosotros algo parecido Y de esa manera aprender un poquitín y tener esas referencias que a veces es tan simple como eso La forma más rápida de aprender, la forma más eficaz, la forma más sencilla es ver qué hace la gente que nos gusta e intentar llevárnoslo a nuestro terreno y esa es la pura realidad ¿Cómo he aprendido yo más copy? Pues mirando lo que hacen otros copies, mirando publicidad antigua mirando, bueno, evidentemente formándome mucho, estudiando mucho, practicando mucho, ¿no? Pero uno de los puntos donde yo más he aprendido y más cómodo me he sentido es viendo qué hacían otras personas, guardándome cosas que me gustaban, inspirándome y creo que es una práctica muy importante y que todo el mundo debe realizar para hacer las cosas de la mejor manera posible porque de verdad hay un punto de inflexión en cuanto entiendes que no tienes que reinventar la rueda en cada uno de tus trabajos sino que hay que buscar trabajos que funcionen y esto es un matiz muy diferente Justo estaba redactando un artículo para un cliente que es sobre finanzas y en este caso hablaba de que porque él me pasa las ideas para estos artículos, ¿no? Y en él se refería a que la mayor parte de la gente que es muy rica hoy en día muchos de ellos no han inventado nada nuevo, ¿no? Pues pone por ejemplo el ejemplo de Amancio Ortega que no ha inventado nada Evidentemente hay otros que sí, yo qué sé, pues está Mark Zuckerberg o está Steve Jobs y todos estos pero la gran mayoría no ha inventado nada, simplemente ha hecho algo que ya existía y lo ha hecho un poquito mejor ¡Suscríbete al canal!